Con el objetivo de contrarrestar los efectos que dejó la violencia en la población de esta zona del departamento, se vienen capacitando 20 promotoras de vida y salud mental Provísame. El pasado lunes 21 de octubre se realizó el acto de clausura del programa Abrazos, el cual brindó un acompañamiento psicosocial a un número significativo de personas víctimas de la violencia. Ellos están contándole a la comunidad, a sus familiares, a todas las instituciones que tienen que ver con atención psicosocial, el proceso bonito que vivieron, los cambios significativos que tuvo este proceso, tanto a nivel personal, familiar y comunitario. Y también dar a conocer el trabajo que venían realizando las Provísames y el elemento con el cual puede contar en este momento el municipio para posibles acompañamientos futuros de atención psicosocial. Fue así como en la subregión se capacitaron 20 mujeres como promotoras de vida y salud mental, quienes brindan un acompañamiento a quienes infortunadamente han sufrido los avatares de la guerra y la violencia. Ofrecemos nuestro apoyo psicosocial a víctimas de la violencia, hombres y mujeres que han sido afectados por la guerra, que han tenido muertes, desapariciones, minas, muchos tipos de victimizaciones. Entonces lo que ayudamos es a elaborar un duelo, a que pasen de víctimas a ciudadanos y ciudadanas. Lo que es digno de resaltar es que esas Provísame que acompañan estos procesos han sido en su mayoría víctimas directas del conflicto armado o por lo menos indirectas. Acá no termina el trabajo, el trabajo apenas comienza porque esto es solo una mínima parte de hombres y mujeres que han recibido un apoyo psicosocial y psicoafectivo, pero en el municipio contamos con muchísimas, muchísimas personas afectadas por la violencia. Entonces apenas comienza un trabajo, hay un proceso grandísimo y arduo por hacer. Porque cuando recién le suceden a uno lo que nos sucedió, uno cree que hasta ahí le llegó la vida, que uno cree que no va a ser capaz de salir adelante. Pero gracias a este apoyo, este es un primer apoyo psicosocial que recibimos, gracias a esta Provísame, es que estamos pues donde estamos. Que se gana una víctima con tener una bandeja muy sabrosa para comer, pero si su corazón, su alma y su interior están rotos, están desechos, están acabados, se sabría mejor una aguapanelita, teniendo ese interior sano. La certificación del Corte Nº 3 de Promotoras de Vida y Salud Mental está programada para el próximo 5 de diciembre.